Me dejaron, tú, tú tienes mucho corazón, tú metete ahí para el medio ambiente Metí para el medio ambiente ¿Y qué pasa? Que todos me tomáis por tonto Porque yo quiero el bien para todo el mundo Y me tomáis por tonto Una polla, hombre Si la gente habla al revés mientras anda al revés Se le entiende del derecho Eso, estoy intentando hablar castellano Y tú me lo pones más difícil A ver, es que intentas usar su lengua Y luego encima quieren que la mezclas con ideas ¿Sabes? Es decir, antes de hacer malabares A tu país Hasta que... Me devuelvo loco con el monolingüismo En un país bilingüe Su informe médico A ver cómo me han traído a este tío aquí Sí, pone aquí que es paranoico a muerte Sí, que todos los jefes que tienen los tienen fichados Piensas mucho, decidete ya Me decían Y cuando me decidí no les gustó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el cole me dicen que soy raro En el cole me dicen que soy raro Y yo no entiendo Y les pregunto ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices que soy raro? Y se ríen y me dicen Y yo les digo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que me dicen Que eres raro ¿Qué eres raro? Y yo les digo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mí lo que más me indigna Es no saber lo que es digno Esto es porque es así Porque es lo que te apetece Yo te bendigo Yo te bendigo Y la potestad De la gentilidad Y la defensa Santísima Del ateísmo puro Que se acabó Hombre Se acabó todo Antismo Ni apocalipsis Ni pollas Hombre Todo sale verdad Todo sale verdad ¿Qué pasa? Estamos en el monte Estamos en el monte Una catedral Tengo aquí un santuario Sabe una polla Enversombre